Esta fotografía la tomó Shomei Tomatsu en 1973, es de la isla de Aka, en Okinawa. Pero en realidad él estuvo en Okinawa por vez primera en 1969, en ese momento todavía los japoneses tenían el acceso vetado a esta parte del sur de Japón, estaba totalmente ocupada por las tropas norteamericanas y él obtuvo un permiso especial para llegar a Okinawa para retratar las bases norteamericanas, pero al explorar la isla, al dar vueltas por la misma, se percató de que había una cultura distinta, digamos, del Japón central. Habían mantenido formas y vivencias de culturas milenarias y él decía que en cierto modo Okinawa representaba el Japón verdadero, porque el norte estaba totalmente colonizado por Occidente. Él también descubrió unos colores, unos matices, una luz intensa, una luz realmente cegadora. Y Okinawa representa en su trayectoria, yo diría que una divisoria, un auténtico parte luz entre la etapa primera de su trayectoria y lo que vino después. Un ritmo pausado, la vida es más tranquila, más sosegada, a pesar de la presencia norteamericana que aquí nos observa en esta bellísima fotografía con estos tonos azulados que te invitan casi a zambullirte en el agua. Okinawa, no? Okinawa, no? Okinawa, no? Okinawa, no? Okinawa, no? Gracias.